Los pibes en el corazón Para el Donas, para el Sabroso Ayer Para el Doce, suplice, hoy Se escucha bien Los pibes para el Doce Y Bandito Reyes del Imperio ¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a continuar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!